Hoy os traigo la forma de ganar dinero real, no monedas, sino billetes para nuestra cartera jugando a FIFA desde casa. Y esta forma es apuntándose a torneos online que no son los de Playstation, estos que te dan 1000 FIFA Points, que es un premio muy minúsculo sino páginas totalmente fiables, que sinceramente, chavales, ni me patrocinan ni nada lo digo para ayudaros a vosotros, que van desde los premios, desde 100€ hasta 1000€ diarios, chavales una auténtica locura, yo personalmente me he sacado algunos meses 500€ en premios y el nivel de los torneos, hay algunos que son más fuertes, pero la mayoría son torneos bastante flojos donde cualquiera puede ganar dinero, así que nada, chavales, vamos con las páginas y vais a ver que fácil es ganar dinero Y para que veáis que es verdad, y no os miento, aquí tenéis un pago de 400€ a mi cuenta de Paypal que me pagaron por ganar un torneo en una de estas páginas que vamos a ver a continuación Bueno chavales, vamos a empezar con las páginas para ganar dinero real cada vez que nos llega nuestra cartera jugando desde casa a FIFA La primera página de todas es una página que solo se puede jugar torneos en Play 4 o en Play 5 en versión de Play 4 Para los de equipos o los que queréis jugar en New Gen, la siguiente página esta es la mejor de todas con la que más dinero me he sacado y como habéis visto me he sacado 400€ en un único mes jugando sumando los premios Así que nada, vamos a empezar, cómo registrarse la página, cómo entrar y vamos a ver un poquito los torneos en general Primero de todo, ventana de modo incógnito para empezar desde el principio y que vais paso a paso desde vuestro buscador Os vais a Google, simplemente lo abrís y ponéis SL Gaming, ¿vale? Aquí le das y nos van a aparecer varias páginas Tenemos que ir a España ESL Play o cualquier, por ejemplo, a lo mejor Ecuador ESL Play Le dais aquí, a España ESL Play, ¿vale? Vamos aquí y vais a ver que aparecen muchísimos torneos, siempre en Play 4 Como vais a ver, los de FIFA, donde pone un baloncito, es el FIFA Tenéis para FIFA 22 y FIFA 23, por si alguien sigue jugando FIFA 22 Vamos a ver un poquito los torneos, que son casi todos iguales menos alguno ya mensual, que dan bastante más dinero Y vais a ver los premios aquí, que son Para el primero, 100$ y 4.700 FIFA Points, que son unos 50€ en FIFA Points Incluso para el del quinto al octavo hay 1.050 FIFA Points, que son unos 10€ Así que sinceramente, esto lo hay todos los días, como vais a ver por aquí Lo tenéis que hay todos los días, mañana, pasado y demás Así que creo que recomiendo muchísimo para gente que tenga un pelín de menor nivel Jugar en esta página La siguiente página es más fuerte, pero es verdad que se gana muchísimo más dinero en premios ¿Cómo registrarse en esta página? Pues simplemente, chavales, te vas aquí a conectarse, registrarse Y vais a ir a poner aquí, crear la cuenta, ¿vale? Os vais aquí, porque no tendréis cuenta Y si tenéis cuenta, pues ya lo tenéis Pim, pam, os ponéis por aquí y os registréis con lo que queráis Yo, por ejemplo, me registraría con PlayStation Network, si jugáis de PlayStation Porque así ya tenéis la cuenta bien quedada y no tenéis ningún tipo de lío Os vais por aquí, le dais aquí, os va a llevar otra página externa Ponéis vuestro correo, ponéis vuestro todo y ya lo tenéis Para que veáis, chavales, también otra cosa muy importante Es cómo pedir el premio una vez que hayas ganado el torneo y demás Que en todas las páginas tenéis que pedir el premio No os contactan para darlo, chavales, es dinero vuestro, así que lo tenéis que pedir Tarda un pelín en pagar esta página En torno a dos, tres meses Pero siempre paga, chavales Es una página muy fiable Y sinceramente, de verdad, jugar torneos que vienen muy, pero que muy bien Tenéis que ir a ayuda y soporte, ¿vale? Está ya en mi cuenta Tenéis que ir a contactar con soporte Y aquí donde pone la categoría Muy importante, chavales Tenéis que poner, ahí está Solitud de premios Simplemente con que pongáis aquí solitud de premios Ponéis aquí el torneo Y ya con esto el archivo es una tontería que es tal Y ponéis el texto, por ejemplo He quedado el top 8 en tal torneo Ponedlo dos veces tal Y cuando eso, van a ir escribiendo Y os van a pagar a donde vosotros queráis Lo podéis pedir por Paypal Por la oferencia bancaria Y la mayoría de cosas van bastante bien Y vamos con la segunda página La mejor de todas Tiene torneos tanto en Play como en Xbox Tanto en New Gen como en All Gen, chavales Una auténtica locura en la página Con la que más dinero he ganado, sin duda Ya habéis visto el pago de 400€ el mes pasado Y la verdad, va muy, pero que muy bien Es una página alemana que se llama RAS.GG Te vas aquí al buscador y pones RUSH.GG Y nos va a llevar a la página, ¿vale? Vais a ver que hay un montón de formas de torneos Tanto en FIFA como en muchos otros juegos A nosotros nos interesa lo de FIFA Y lo primero que vamos a hacer es darnos de alta, ¿vale? En la página Sign up aquí a la derecha Y por aquí ponéis lo que vosotros queráis Aquí vuestro usuario y demás También hay otra forma de entrar Con Twitch, Twitter y Discord Discord es una forma bastante buena Porque os va a hacer registraros en Discord 100% Porque por ahí se piden los premios Así que si podéis poner por aquí vuestro Discord Y directamente entras con Discord Es otra forma de hacerlo Vamos a irnos a mi cuenta, ¿vale? Para que veáis lo que hay en toda esta página Lo primero de todo, chavales Aquí nos vamos a venir y poner torneos de FA23 Que es lo que más suele haber Y lo que más nos interesa Y vais a ver que aquí hay un montón de torneos Tim pam, tim pam, tim pam Con premios casi todos los días, ¿vale? Hay aquí dos tipos de torneos Uno de pago y otro que no son de pago Lo que voy aquí arriba free Son torneos que no son de pago Por ejemplo, la E-Liguela, ¿vale? Y vais a ver que dan 60, 10, 30 euros A los jugadores que ganen los torneos Pero los de pago que sinceramente Recomiendo un montón, chavales A mí esta página no me da absolutamente nada Pero antes de nada, chavales Recordar suscribiros al canal Y activar la campanita Para no perderos ningún vídeo de este tipo Y nada, vamos a seguir, ¿vale? Con los torneos que son de pago Sinceramente os recomiendo un montón, chavales Es tener el PRO El PRO vale 8 euros mensuales Y simplemente tú te vas por aquí Y con que te registres Y hagas un top 8 o un top 4 Ya has recuperado el dinero Han bajado un peligro de premios en este torneo Antes con el top 32 Ya recuperado el 8 euros Pues sinceramente va muy, pero que muy bien Y apuntarse a ellos es muy fácil Yo también tengo el torneo de pago Y de verdad Que no me pagan nada, chavales Simplemente das aquí Ya estás Le das así en un app Y te apunta O sea, es una realidad Es que ya está Ya estás apuntado el torneo Es muy sencillo Te vas por aquí atrás, por ejemplo Y vamos a ver unas cositas más, ¿vale? Para registrarse a los torneos de pago Entonces tienes que ir aquí Te das a tu perfil Y aquí hay que buscar Hay que buscar Bueno, es que yo ya estoy Pero hay que irse a perfil Y buscar el PRO, ¿vale? Por aquí lo tenéis Mira, le das aquí a PRO Yo ya lo tengo cogido Pero son simplemente 8 euros mensuales Que de verdad los recomiendo un montón Porque los recuperas con creces Así que nada Para mí está en la mejor forma Hay torneos de 250 euros Hasta alguno de 1000 euros En premio, chavales Así que no dudéis de verdad En apuntaros a esta página Bueno, chavales Espero que os haya gustado este vídeo Que ganéis muchísimo dinero Con estas páginas Y si tenéis un pelín peor de nivel Y queréis seguir mejorando Por aquí, chavales Os dejo una lista de reproducción Donde hay una entrega semanal Para que mejoréis en FIFA Así que nada, chavales No recordéis Suscribiros al canal Y nos vemos en el siguiente Chao, chavales ¡Gracias! ¡Gracias!